Hoy lo donaremos a streamers pequeños como regalo de navidad Y pues este video lo hago porque ser streamer es bastante más complicado de lo que parece Es difícil mantener constancia, poder crecer, poder vivir de esto Y pues hay días en los que uno quiere mandar toda la mierda y ya Y a mi me pasa bastante seguido por lo que yo entiendo Que a veces solo uno necesita un... Dale, tú puedes, échale más ganas Y eso es lo que le digo a ustedes, pendejos Échenle ganas, échenle ganas, no se rindan En este juego no se vale rendirse, ¿bueno? Ahora sí, vamos a comprar 25.000 bits, chavos Vamos a buscar streamers pequeños, pero que le echen ganas Alguien que responda así bien chido, le vamos a dar 5.000 bits Vamos a chimusear el stream muy grande Ponte bien loco ¿Por cuántos bits escribes mi nombre en un movie? Le pregunté, a ver, a ver qué dice Ansi-chan, ¿qué tal? Espera, espera, espera Quiero ver si eso es fucking real, wey Es que a mí no me salen las alertas, no tengo alertas, chat, entiéndanme ¿Cuántos dices por todo el nombre? Por todo el nombre, o sea, Ansi-chan Veanme, wey Sí, sí, ¿por cuántos bits? Ansi o Ansi-chan Porque puedo poner Ansi, sin pedos Estos muffins son para mi familia Y que llegué con... Bueno, a ver, es que escribo culetísimo A ver, voy a intentarlo, voy a intentarlo ¿Cuántos bits le damos, chavos? ¿Me puedo poner 5.000? ¿Y va a poner... Ay, se me fue un cero Ya fue, ya fue Ah, qué casualidad No lo va a notar, wey ¿Bro? 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 Ay, ya se dio cuenta ¿Bro? Ay, ya se dio cuenta ¿Ansi? ¿Ansi, estás bien? No, me dijo que yo pide pesos, wey Andy, wey Ansi, perdón Puta, wey No me digas así Wey, Ansi, wey Ansi, wey Wey, me pagan por el mod Wey, Ansi Muchas gracias, Ansi Wey, bro Bro, bro Te lo voy a hacer, te lo voy a hacer, te lo voy a hacer Disculpa, pero mira, ahí está Ay, miren Espero se pueda ver ¿Quieres que le ponga chispitas? Tengo chispitas de estas Y tengo chispitas de estas Échale, échale No es el más bonito Pero ahí quedó Miren qué bonito, qué bonito Ay, los papis Caminambri Bueno, chavos Veamos qué más podemos hacer con esto Pregunta si importa más Crear buen contenido o el dinero Si dice el dinero le donas XD Sí, 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 sí Está buena, está buena A ver, voy a preguntarle a Suarín Suarín ¿Qué importa más? ¿Crear buen contenido o el dinero? Suarín, ¿qué importa más? ¿Crear buen contenido o el dinero? Bastante sencillo ¿Dinero no tengo? Crear buen contenido, claramente Si, papo, el dinero No mames Ya me hubiera ido a la mierda El contenido Para mí siempre va a ser Lo principal El contenido Le voy a decir Ah, sí, decías el otro Daba mil bits Bye Para ver qué respondes Muchas gracias Hija de la ch... A ver, este va a toque Marica, pero es que no la da Yo no me creo Ni por el p... Que llegó Dios y dijo Esto va a ser así La ch... No mames Ahora, la pregunta es esta Qué buena actitud La pregunta es esta Imagínense que yo soy una abuelita De 45 años Marica, que hizo una mazaca Destructor de tortas gatita Tener sexo con un... Me estresa mucho Que no lo dejen hablar Los alegritos No lo dejen hablar No lo dejen hablar Vayan, vayan Vayan, vayan No lo dejen hablar Vayan, vayan Vayan a hablar de la esposa Vaya viejita ¿Me dejan hablar? Voy a bajar el... ¡No mames! ¡Mateiku! ¡Vanelo, vanelo! ¡Vanelo por sapo! Bueno, vamos a ganarle 5.000 bits, chicos. ¿5.000 bits? Se lo merece, se lo merece. Está bueno el stream. Ya fue, ya fue, se lo merece. Estuvo divertido el stream. Bueno, voy a contar. ¡Y la cara! ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¡No puedo decir! ¡Mami, espérate un momento! ¡Espérate! ¡Le dijo a la mamá que esperara! ¿Qué? ¡Anse-chan, muchas gracias! Besitos para... Estaba pensando en ahorrar muchas cositas. Y en serio, muchas gracias, muchas gracias. Te lo agradezco demasiado, de todo corazón. Y te lo agradezco muchísimo. ¡Muchas gracias! Después me explican la historia. Decía el navideño, a ver este. ¿Cuántos bits por baile? Insano. Ahí está, ahí está. Nada de videos. ¡Oh, Ani-chan! ¿Cómo estás? ¡No! ¡No me llamo Ani! No, no es necesario que dones bits, mi rey. Suscríbete nomás, bebé. Y luego, este... ¡Hola, be... ¿Cómo? 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 Mil bits. Muchísimas gracias, Ansi-chan. Saludos para YouTube. Muchísimas gracias. Solo creo que la barra suda. ¡Ay, Dios! La barra, bebé. Ya, se acabó. Demeno. Me vino el shock. No, sí, claro, sé twerkear. Bueno, más o menos sé twerkear. Más o menos sé twerkear. Llegó el momento, chat. A ver, a ver, a ver. ¡Wey, si saben pelear! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila! ¡Sin copyright! ¡Woo! 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 ¡Gracias! Muy bueno. Así estabas o no. Yo igual iba a bailar porque ya habías pago por el baile. Así que es lo mínimo que puedo hacer. No, bailó re bien. Bailó re bien. ¿A poco no? ¿A poco no? Un grupito de streamers. No, o sea, que estén... Miren, así. Que estén ahí tres amigos tomando algo así. A ver, aquí. Aquí son tres. Pero no está tan guapo, tío. No se ha puesto tan guapo. ¿Qué? Los tres. Tres. ¿Se puede hacer mejor? Cuidado, espérate. Cántenla todo pulmón un villancico. Lo que pasó ante tú y yo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Azichan! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cuántos bifos que cantamos tú con un villancico? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Cánte ya. Depende de lo que digas tú del que está dispuesto, le dámonos. ¡Ay, no! Es que yo no quiero decir. Un cabiz. Un cabiz, venga. Yo un cabiz lo veo. Qué villancico, hermano. Mi burrito sabanero, por favor. ¡Grande! 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 ¡Grande, Asichan! ¡Grande, Asichan! ¡Grande, Asichan! Primero de todo, primero de todo. Tu dirección. Dame la mano. No, primero de todo. Dame la mano, es una persona que cumple las palabras. Primero dame la mano. Exacto. No, dale la mano. Lo segundo. Tu dirección. Primero. ¿Qué edad tienes y eres mujer o hombre? Exacto. Canta esta, no, no. ¡Pero! Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Tuki, toki, toki, toki! ¡Tuki, toki, 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 toki! ¡Estamos bailando! ¡Tuki, toki, toki! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad a ti, Asichan. Muchísimas gracias. Y a tu chat también. Y a tu chat también. Ah, qué bonito, qué bonito. Muy buena. Ay, miren, está Miau y está el abuelo. Vamos a ellos dos. ¿Cuántos beats por hacer el mejor edit de tu vida con Kirby, Navidad y cosas raras de esos de Photoshop? ¿Qué haces? ¡Ojo! ¡Muchas gracias, Asichan, por eso que invitamos! Y cosas raras de esos de Photoshop, ¿qué haces? Que tu chat decida cuánto me mereces. No le hagas caso. Pero, 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 teniendo en cuenta que yo fui el creador del Kirby mamadísimo aberración de la naturaleza. Miren las madres que hace. Yo hice esta poderosísima, rey mamadísima, porque así es, en el cielo que tiene. Este poderosísimo, Luis. Haz primero el dibujo, que ellos decían cuánto, ornitochado, va, va, listo. Primero hablo del dibujo y que ellos decían tanto. Dame, son las 8.59 hora, Colombia. Dame 20 minutos y te habré hecho el mejor dibujo de Kirby existente. O me dejo de llamar el streamer más random de aquí a Tegucigalpa. Como. Miren. Tegucigalpa, que. Miren. Ay, mira. Nada fue el perreante. Es que no puedo, pero nada es muy grave en la casa. Es, es es el re, eh... El, el botón de mi Tegucigalpa. A ver, vamos a, vamos a, vamos a ponerla. Duérva cuando duermes. Hola, antsy. Olíme o cuento por perrear un vilancico versión regreto. A ver. Yo soy muy mala pa' cobrar, antsy, soy muy mala pa' cobrar. Yo lo digo de todo corazón. Yo no sirvo para ponerle precio a las vainas Yo no tengo Yo soy venezolana, Anzi Yo no tengo concepto de los valores Vamos a cobrarte Vamos a cobrarte 2000 bits Yo creo Ya, ya fue Nah, tampoco se trata de exprimir a la Anzi Como así Campana Versión Reggaetón Campana Sobre campana Versión ¿Cómo se escribe reggaetón? Me chévida Ha sido más Más suculento Estuvo muy bueno el perreo ¿Qué le ponemos a este vato? Algo bien insano Algo bien raro ¿Cuántos bits por voltear el mueble? Aquí la tengo ya Hoy ¿Cuántos bits por voltear el mueble en vertical sin mover las cajas? ¿Por voltear el mueble en vertical sin mover las cajas? ¿Ese? ¿Cuántos bits por voltear el mueble? Sí, te sé Coño, no lo sé ¿Qué te parece? O sea, ¿pero qué tengo que hacer, Anzi? Voltearlo y ya ¿Tengo que cargarlo? Ahí, güey Voltearlo y ya Sin quitar las cajas O sea, tirar todas las cajas Sí ¿Puedo quitar al Zenitsu? Si lo puedo quitar, lo hago ¿Qué pedo? Bueno, bueno Llegaba alguien rando Bueno, bueno Malo Voy a poner una canción en lo que lo hago ¿Pero cuántos bits? ¿Así? ¿Así nomás? Aniquilo, muchísimas gracias por el follow Ahí va Oigan Oigan, no me pidió bits Ahí está ¿Cómo verga hago esto? No, espérate Un micrófono también No me lo quiero chingar Y el control del aire Ahí va A ver Puta madre ¡No! No, chavos Qué mamadas Me estamos poniendo a hacer ¡No, pesó mucho! ¡No! 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 Y para que veas que soy chido Mira, hasta te voy a bailar un folclor ¡Oh, la verdad! ¡Bailar un folclor! ¡What the fuck! ¡Se mostró encima! ¡What the fuck! ¡Gracias, Yeti! ¡Gracias! Muchas gracias, Ansi-chan Oye, qué gusto conocerte, eh By the way Un gusto Me gusta mucho tu contenido Ya te conocí, evidentemente ¡Ah! Pues gracias por deshacerme el cuarto Eh... Entonces, Navidad ¿No? ¡Feliz Navidad, amiga! Y pues que te vaya muy bien Te mando un beso Bien grande Señores Y señores Prepárense Para verlo nunca Antes Presentado Desde el infierno Llega el poderosísimo El inigualable Ahora sí, chavos ¿Cuánto vale este dibujo? ¿Cuántos bits le damos A este gran artista Por este dibujo? Fíjame, ¿cuántos bits Se merece el abuelo? El abuelo se los merece El abuelo es muy buena persona Se merece estos 5000 bits Por el dibujo Tan precioso que hizo El abuelo de Kirby ¡Feliz Navidad, abuelo! ¡Abuelo! ¡Ahí fue! Ansichan los regalos 5000 bitazos Feliz Navidad, abuelo ¡Feliz Navidad! ¡Ahí comemos, muchachos! ¡Ahí comemos! Muchas gracias, Ansichan Por esos 5000 bitacons Nunca había visto esa alerta Diseñé esa alerta Como una broma interna Para mí mismo Y ahora Miren, muchachos Para que vean Que las comisiones burras Y las comisiones mamadísimas Valen la pena ¡Nooooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!